Hace 49 años se produjo un terremoto de grandes magnitudes en Ancash, que ocasionó la desaparición de la ciudad de Yungay. Fue el sismo más destructivo de la historia del Perú, no solo por la magnitud, sino también por la cantidad de pérdidas humanas. Es por eso que el subgerente de Gestión y Riesgos, Carlos Seminario, comenta por qué los simulacros siempre se realizan en esta fecha. Hubo una fecha en la cual, el 31 de mayo, como le estaba diciendo, ha habido un sismo en la cual se tuvo que lamentar varias cosas. Por ejemplo, nosotros recordamos los sismos de Pisco, especialmente lo que pasó en la sierra y en Yungay. Por eso las fechas en las cuales se están colocando los sismos es en fechas prácticamente casi hábiles. Teniendo en cuenta el reciente movimiento telúrico, Seminario recalca la necesidad de tomar con seriedad los simulacros programados durante todo el año. Los simulacros se les está proponiendo para dar una enseñanza, una educación a la población para saber cómo lidiar con este evento. Hay que evitar eso de ahí. ¿Cómo? Estar en una zona segura, tener su mochila de emergencia, tener un medio de comunicación para que vean, tengan conocimiento de cómo está tratándose la situación de emergencia. Con esa experiencia que nos ha pasado últimamente, este domingo a la madrugada, es para adquirir una experiencia y sacar de ahí el mejor provecho, para ver si nosotros estamos preparados o no estamos preparados, o qué lo queremos hacer. Tal vez un incendio que puede ser controlado en una determinada zona, pero un evento de gran magnitud, hasta ahora no hay los medios necesarios para poder prever, solamente nos queda prevenir lo que realmente estamos nosotros gastándonos a esto. A toda la población, les pido que se sumen este 31 de mayo a las 10 de la mañana, no porque Indecis dice que tenga que hacerlo, no, porque debemos tomar acciones de ocurrir un evento así. Hagámoslo. Yo sé que la población mismo se va a dar cuenta de que no sabemos qué es lo que ocurre en el hogar, pero acérquense a nosotros para poder nosotros orientarles y decirles, porque muchas veces las palabras las tomamos vanamente y no hacemos caso y esperamos de que todavía llegue un evento, en la cual ahí sí, ¿dónde está la municipalidad? ¿dónde está la defensa civil? No. Esto de aquí, como dice Defensa Civil, estaría de todos. Por su parte, la municipalidad ya se encuentra trabajando en la señalización correspondiente para la realización del simulacro que se realizará este 31 de mayo. Ya sabe vecino Casagrandino, es importante tomar la seriedad e importancia que conlleva esta actividad preventiva.